Y Héctor de Playmaker Ripostas, retando a Chente a ser mejor. Dijo que él tenía una plataforma demasiado grande como para fomentar el uso de drogas y que fuera más responsable, que fuera mejor persona. Básicamente fue el punto que hizo ver Playmaker. En efecto, pues, dijo que era un bruto, que era un morón, porque estaba fomentando el uso de drogas. Donde se caga es en el call to action. Donde se caga es en el que le digas a las personas que usen las drogas, que la van a pasar bien. Ahí no, no, no. Si yo te pongo de referencia en esta perspectiva, las personas han asimilado tu identidad dentro de un marco de la motivación y el crecimiento. En el momento que tú digas algo que sea negativo, no tiene que ser droga, te van a linchar. La pelea de Amanda Serrano. Amanda empieza a hablar y el público la bucho. Ahí es donde tú ves que ese es el cabal, que Puerto Rico solamente ha dado un Tito Trinidad y no va a haber otro. Otra persona que se trepe no hubiera tenido el mismo. Estás loco, muchacho. Hablando de cosas que se caen. Ayer, meta. Y los mosques es un cabrón, es un troll. No, demasiado, no. Es muy rápido también. Responde muy rápido cuando tiraron sus memes ya en menos de... Su jodienda. Puso como que si estás leyendo esto significa que todavía... El primero escribo, el primero, ¿me entienden? PTC, 67K, all time high. Sí, señor. Oseando el internet. Otra semana más. ¿Cómo estás, brother? Estamos bien, estamos bien. Oseando en internet y fuera del internet. En internet y fuera del internet es importante. Más ahora, en estos momentos. Yo creo que todo lo que tiene que ver con cosas en línea está teniendo un boom. Yo comparto el pensar de los emprendedores que dicen que todo negocio que no tenga un componente en línea en algún momento dejará de existir. Lo pienso. Lo único que difiero es con la casa. No puedes vivir encima de la computadora. Encima de la computadora. Y pues la comida. Sí. Aunque ya la comida estamos viendo que... Where Eats, DoorDash. Tienes un componente en línea porque te la piden por una de esas plataformas y te llega. Te la llega. Pero nada. Pienso que los restaurantes van a seguir existiendo. Sí, sí. Sin lugar a dudas. La gente quiere ir a despejarse. Pero otros... Y más si es la pizarra. Y más si es la pizarra que a mí me encanta. No, la pizarra. No, la pizarra. Es la pizarra. La pizarra y Katsubol, brother. Katsubol, ¿no? Los dueños de esos son unos cabros. Anyway. Una semana sumamente interesante. Voy a abordar primero la pelea de Amanda Serrano. Bueno, que para todos los que no saben lo que pasó, Amanda Serrano peleaba este pasado fin de semana. Era la cartelera, ¿verdad? El main event de la cartelera. Y estaba Jake Paul también en esa cartelera. Peleó nuestro campeón Bomba González. Peleó Christopher Díaz, el pitufo. Con un... Con una persona que dejó mucho que desear. Ese tipo salió ahí tirando puños y dije, ¿qué carajo es esto? Pitufo acabó la pelea en el segundo asalto. No acabó aparatoso. Pero... Al fin de cuentas, a fin de cuentas, Amanda Serrano no pudo... Tener su pelea. ¿Y cuál es el problema de esto? Mayor, supuestamente... Supuestamente no, ¿verdad? Esto es lo que pasó. Esto es lo que dice Amanda. Hay que tomar su palabra. Ahora, cancelan la pelea porque Amanda tenía la córnea expuesta. Y eso se debía a algo que utilizaron para su pelo, para sus trenzas. Le cayó en los ojos. Y ese químico le afectó. Entonces, pues, es un peligro porque ya no iba a ver bien, número uno. Y número dos, un golpe, un ojo. O tú tienes la córnea expuesta, no puedes perder la vista permanente. Así que era un riesgo que muy bien que no se corrieron el riesgo. ¿Cuál es mi postura? Mano, pienso que ellos ya sabían eso 36 horas antes. Y creo que el que atrasaran todo y dejaran para ver qué pasaba hasta el día de la pelea fue una mala decisión. Desde el punto en el cual tú dudas que algo va a mejorar o que no muestra mejora en un periodo de 36 días. Yo sé que está muy cerca la pelea, pero hubiese sido mejor que se moviera la fecha. Esa pelea era para darse en el Coliseo de Puerto Rico. Venía un sold out. Se estrepó Félix Tito Trinidad al ring a poner la calma. Pues estaban abuchando a Amanda Serrano. Digo, él se trepó con ella antes que la abucharan, pero el público evidentemente no sabía que esa pelea no iba. Amanda empieza a hablar y el público la abuchó. Y pues Félix Trinidad intercede en algún momento y dice como que mira, a mí me apoyaron en todo momento y yo creo que lo correcto es que nosotros apoyemos a Amanda. Y esa es la realidad. Se dio el espectáculo como quiera. En mi opinión, si eso hubiese sido en otro venue, aquí se formaba el verdadero despelote, el verdadero motín. Debieron haber pospuesto el evento. Sí. Yo creo que fue una decisión administrativa para pagarle a todos los boxeadores que pudiesen pelear. Que no se afectara el evento de cierta manera una vez ya estaba corriendo. Es una movida que han hecho. Cobrar su bolsa. Y Amanda y Jake Paul se la bebieron. Ellos le pagaron la bolsa a la contrincante. No sé si la bolsa en su totalidad o el 50% de la bolsa se lo pagaron a su contrincante. Y pues, hermano, eso habla también del respeto que tienen por ese boxeador, como que mira, no se dio la pelea, pero te preparaste, pasaste el trabajo de prepararte. Tú mereces cobrar por lo menos el 50% de esa bolsa porque llegaste, estabas ready, estabas en peso. Vamos a meter manos. Pero no se dio. Así que el que mordieran la bala, pues, hermano, se lo aplaudo. Porque demuestra que más allá del espectáculo, tenían algún compromiso con la chamaca. Exacto. Esa es otra. Pero de cierta manera, brother, yo creo que, no sé, hermano, abucharla no... Me sorprendió de nosotros. No, ahí la cagamos. Ahí la cagamos. O sea, nosotros... Hay que abuchar a los que abucharon. Bú pa' ti, cabrón, se abuchaste. Y fue sorprendente la reacción cuando Tito se trepa. Ahí es donde tú ves que ese es el cabal... Que Puerto Rico solamente ha dado un Tito Trinidad y no va a haber otro. No creo. Como la gente respeta a ese tipo. Otra persona que se trepa no hubiera tenido el mismo... Estar loco, muchachos. Y hay algunos que sí se trepaban y hacían eso. Un tomatazo es lo que le podían tirar. Un trago era lo que le podían tirar. Pero, hermano, Amanda, de cierta manera, ha llevado el boxeo con un respeto diferente en cuanto... Y Amanda, siendo criada en Estados Unidos, tiene más orgullo por Puerto Rico que muchos puertorriqueños que viven en la isla. No, y se le notaba la aflicción. Cuando estaba hablando, ella estaba... Definitivamente, brother. Yo pienso que se debió haber movido. Ahora, ese evento, mano... No sé cómo funciona con Dazón. Porque ese evento se transmitió por Dazón. No fue pay-per-view. O sea, que ya era un evento gratuito para las personas que ya tenían una suscripción en Dazón. Pero el que no tenía, tuvo que suscribirse. Perdieron ahí. No sé... Bueno, no sé cómo lo hicieron porque al final llegaron a la conclusión o tomaron la decisión de devolverle el dinero a todo el mundo que asistió en Puerto Rico. Por lo menos le devolvieron... Más fuerte es eso. A todo el mundo. No sé cómo funcionaba lo de Dazón. Yo asumo que la cadena irá cabrón. Yo pasé el evento, ¿sabes? Tú no me puedes pedir a mí... Y sabes que es devolverle todo, brother. A todo el mundo. Eso es que ellos corren con los gastos y, ¿sabes? De que en sí, brother, el evento, moverlo era... Si tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Bueno, ya ellos sabían de que ella estaba mala de la vista 36 horas antes del evento. Si tuvieron la oportunidad... Pero se la tengo que dar la mitigación del daño después de tomar la decisión, pues hicieron lo mejor que pudieron. Que pudieron. Pero yo creo que esa no hubiese sido la decisión. La decisión hubiese sido moverlo. Ya. Y pues, en eso es que yo hubiese hecho las cosas distintas. ¿Piensas que en otro próximo evento tendrá el mismo efecto? Porque se dice que Amanda Serrano, ¿verdad? Vendió esos boletos como si fuese... En menos nada. Incluso había uno de los boletos más caros valían 2 mil dólares, hermano. Y eso se fue en nada. Esos boletos los más caros fueron los primeros que se fueron. No sé cómo me siento. No creo que puedo decir que el próximo evento se va a vender con la misma rapidez. Pero sí pienso que como quiera lo vende. Eso sí, le dejo un mal sabor a la gente ahí en la boca. Ya lo yo fui y la quería ver pelear y no la pude ver pelear. Porque ellos fueron a ver a Amanda Serrano. O sea, que no te quepa duda. Incluso ella dijo que se retiraba en el Coliseo de Puerto Rico. Dijo, yo viro para Puerto Rico y yo me retiro en Puerto Rico. No sé, brother. Le deseamos, ¿verdad? Un speedy recovery a ella que se recupere pronto. Y es la caballota, es la ghost, es la cabra del boxeo. Puerto Rico no hay nada que buscar. Está fuerte. Es una persona que tiene demasiados logros dentro del deporte. Bueno, y en otros temas mucho más controversiales. Tenemos la polémica que tengo que hablarla porque me dio mucha curiosidad el ver cómo todo transmutó de Chente y Playmaker. Para los que no tienen contexto, ellos estaban bromeando con... Y cuando digo ellos, hablo de Chente. Chente en su podcast estaba bromeando con eso de que estaban lanzando retos. Molusco le lanzó un reto, creo que a Cosculluela. Y pues Chente como que le lanzó un reto a Molusco. Y en layman's terms, en palabras simples, en arroz y habichuelas, como decimos aquí en Puerto Rico, Chente dijo que él le lanzaba un reto a Molusco. Y era irse a rolear a Las Vegas. Que él pagaba todo, que él estaba seguro que Molusco podía pagar, pero que él le pagaba por ir a Las Vegas y llevárselo a rolear y que le iban a pasar cabrón. Después de eso, Héctor de Playmaker riposta. Y Héctor de Playmaker riposta retando a Chente a ser mejor. Dijo que él tenía una plataforma demasiado grande como para fomentar el uso de droga. Y que fuera más responsable, que fuera mejor persona. Básicamente fue el punto que hizo ver Playmaker. En efecto, pues, dijo que era un bruto, que era un morón, porque pues estaba fomentando el uso de droga. Floel. Sí, algo que distingue a Héctor de Playmaker. Acto seguido, Chente riposta a lo que dijo Héctor. Y en un podcast con Jay Fonseca, básicamente habla de la congruencia. Y como Héctor de Playmaker estaba diciendo que él era irresponsable al fomentar el uso de las drogas, pero qué coincidencia que él era accionista o tenía una participación en un sportsbook, que es una compañía de apuestas deportivas. Se llama Ballers, que tiene unos inversionistas que acuden a Héctor de Playmaker por su poder de convocatoria y le dan una participación en la compañía. Entiéndase, lo hacen parte dueño de la compañía por su influencia. De ahí empiezan a hablar Chente y Jay Fonseca de cuán nocivas pueden ser las apuestas y cuánta dopamina puede producir un ser humano cuando está apostando. Que es lo mismo que sucede cuando un ser humano consume drogas. Básicamente, pues hablando de que, bueno, yo lo hago mal, pero tú lo haces mal también. Las apuestas también son adictivas. Y Jay Fonseca se fue por el rabbit hole a hablar de todas las adicciones. En su caso, adicción a la comida, que él ha sido bastante vocal en eso. Ha dicho que él es adicto a la comida. Y eso es eso. Héctor después volvió a repostar, pero él lo que decía era que no se podía comparar una con la otra porque las apuestas son legales. El pie forzado fue que las apuestas eran legales y que, pues, las drogas no. Y que las drogas causaban un efecto, ¿verdad? Efecto adverso que una vez tenían contacto con el cuerpo y que las apuestas no. A lo que yo tengo que opinar de toda la situación, de todo el ordeal, es que Chente es comediante. Y los comediantes dicen muchas cosas que realmente lo están diciendo para provocar eso mismo, una reacción en las personas que lo escuchan. Y tienen un manto blanco que les cubre hablando de muchos temas, entre ellos el racismo, entre ellos la orientación sexual de una persona, las drogas, muchas cosas. Ahora bien, esto no era un beat, esto era contenido del podcast. Y donde yo tengo más quisquilla con el tema, por lo menos de las drogas, de las que están hablando en específico, que es la rola, que es la éxtasis. Entiendo que uno de los componentes del éxtasis es uno de los componentes que incluye el veneno de rata. Algo medio cabrón, lo preparan en un laboratorio. ¿No sabes quién carajo lo preparó? ¿Con qué carajo lo preparó? ¿No sabes qué carajo te estás metiendo al cuerpo realmente? Pienso que donde Chente la caga más bien es en el call to action, cuando tú haces un llamado a las personas a que se metan droga porque la van a pasar cabrón. Pienso que ahí es donde a lo mejor es un poco desacertado el comentario. Pero, volvemos, es un comediante, mano. Tiene como un manto blanco para decir algunas cosas que muchos de nosotros no tenemos el mismo pase para decir porque no somos comediantes. Yo no soy comediante. Yo digo, métete droga que la vas a pasar bien, lo van a agarrar tal cual. No, no, porque ya lo que pasa es que si yo te pongo de referencia en esta perspectiva, las personas han asimilado tu identidad dentro de un marco de la motivación y el crecimiento. En el momento que tú digas algo que sea negativo, no tiene que ser droga, te van a linchar. Ajá. Pero, de cierta manera, brother, yo creo que no importa la plataforma que tengamos, si nosotros tenemos un enfoque de la influencia que tenemos, podemos medir de cierta manera o tirar ese disclaimer que lo hemos hecho o que lo han hecho en muchas ocasiones. A mí, ok, qué sé yo, lo que haya dicho, porque yo vi los videos y lo que haya dicho, sí, hay unas partes que no estoy nada de acuerdo en cuanto a cómo incita de cierta manera y qué menciones hace, de qué tipo de droga hace. Yo creo que fue bastante claro y al incitarle a ejecutarlo es una vía muy abierta a que, oye, todo el que esté en esto podemos hacerlo, pero donde yo me sorprendo mucho más es, creo entonces un podcast donde tengo a Jay Fonseca y utilizan el acto de justificación. ¿Por qué de justificación? Porque lo que yo te hago es traer un mal contra otro mal para justificarme cuál es menos malo. Ajá. Ese es mi problema. Mi problema es que no hubo un acto de ver esa vía como un aspecto positivo quizás para dialogarlo, para vacilar, incluso aunque vacile más en el tema, pudo tener una mejor vía que traer un paño negativo para intentar validar cuál es más malo que otro. Cuando pudo haber sido una oportunidad para decir, mira, hey, esto es un proyecto, esto es tal cosa, esto es un vacilón, esto es tal cosa, Jay Fonseca viene y me explica lo que explico que es válido, pero yo lo vi como que, ok, me vas entonces a mencionar un aspecto para decir cuál de los dos somos más malos o menos malos, cuál de los dos tienen un peor problema. Creo que eso no fue la vía correcta para hacerlo y cuando yo utilizo esa carta, no es un papel de comedia. Cuando yo utilizo esa carta es más real. Yo te voy a decir la franca verdad. Como yo lo hubiese hecho, yo hubiese dejado claro, mira, bro, que no creo que, yo pienso que esa es la razón por la cual no lo hizo. Yo pienso que él no lo hizo porque él realmente piensa eso. O sea, porque él realmente sí quiere que Molu se vaya con él a hacerse una rolita y por eso no lo hizo. Y si no lo siente, que no lo haga. No, no, exacto, no. Pero lo que en sus zapatos, que yo no uso droga, yo no me meto droga, no puedo hablar desde su punto de vista porque pues él la experimenta con ella y eso él lo ha dicho anteriormente. Lo que sí yo hubiese dicho es como que Corillo, bajo ninguna circunstancia, es que yo estoy fomentando que todo el mundo se meta droga. Yo me las meto, yo me disfruto la vuelta y puede ser soy yo, pero no es que te estoy diciendo a ti que vaya y la use. Ahora, yo como quiero hubiese apuntado a la incongruencia, pero a ti que me estás señalando, eso es mala mía, como que mala mía, no estoy fomentando esto. Quiero que tengan eso claro, pero caballo, cuidado con apuntarme el dedo porque tu techo es de cristal. Si lanzas piedra y tu techo es de cristal, te vamos a romper el techo. Estratégicamente yo sí lo hubiese hecho de esa manera. Yo sí me hubiese disculpado, si siento, ¿verdad? Que es re, que yo, mi opinión es que donde se caga es en el call to action, donde se caga es en el que le digas a las personas que usen las drogas, que la van a pasar bien. Ahí no, 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 ¿verdad? Pues no, no pienso que está nada más bien. Y volvemos, digo que no pienso que está bien porque entre la joda, yo pienso que él está hablando en serio. Y pienso que por eso es que no se disculpa. No se disculpa, cabrón, porque él no ve nada malo en eso. Claro. Y uno lo respeta. Pero yo lo hubiese manejado distinto. Yo sí me hubiese disculpado. Si alguien entendió que yo estaba haciendo un llamado que a todo el mundo se meta a droga, eso no es lo que yo estaba haciendo, era una broma, brother. Esto es un fucking podcast de bromas. Si me tengo que disculpar por todo lo que fucking hago, pues it defeats the purpose. O sea, pierde el sentido de lo que pasa. Exacto, yo soy comediante, punto. Yo voy a decir barbaridades, cabrones. Y eso es algo que tienen que entender. ¿Sabes qué tan bien lo que sucede aquí? Y esto no es para decir quién está peor o quién no. Es que nuestras responsabilidades, como nosotros somos emisores dentro de la información, si yo entonces hago un pensamiento en contra de lo que realiza Chente y yo lo hago desde una perspectiva bastante absoluta, señalando de manera directa los malos actos que está haciendo Chente, él se va a tener que defender. De cierta manera, entonces eso es una vía que de cierta manera Play jugó, donde habló totalmente directo, esto no está bien, tú consumes droga. O sea, lo que está haciendo es utilizando el medio para decirle al mundo, oye, él lo mencionó, yo lo voy a validar nuevamente. Creo que no se trata de que tan bien o mal, se trata del poder que tiene un medio. Y ese es el punto que hay que tener cuidado. Mira, definitivamente, yo pienso que tienes que también en cierto punto analizar que con esto viene una gran responsabilidad. Lo vimos, lo vemos. Yo no recomiendo proyectos de cripto, ni hablo de cripto mucho, porque la gente va como loca. Tú dices, mira, ha hecho, veo potencial aquí, bro, y allá van y le meten la billetera completa y lo que fue quien pase es culpa tuya. Porque van a decir que tú los invitaste a invertir. Que en mi contenido nunca esa ha sido la situación. Yo nunca he dicho, vaya, inviértale a él, carajo. Donde yo, ahora como te digo el lado de una moneda, te digo el lado de la otra. Donde yo pienso que se escracha Playmaker, y no es en esto nada más, no es en lo de Chente, porque sabemos que ese es el estilo de Playmaker. Yo no diría que es un personaje, yo digo que ese es su estilo de debatir. Lo hizo en República Dominicana y lo hace todos los días en La Garata. Ese es su estilo. Pienso que pierde validez tu argumento cuando tienes que recurrir a menoscabal a una persona, decirle a normal, bruto. Ya ahí, pierde la altura, pierde la altura a tu argumento. Si eras un 10 en tu argumento y yo te la estaba dando, ya cuando recurres a eso, yo te bajo a un 8 o te bajo a un 7. Y empiezo entonces a ver qué puntos está trayendo la otra persona porque recurriste a eso. Y esa ha sido mi opinión siempre de Playmaker. Pienso que tenemos maneras de discrepar sin que yo tenga que recurrir a ponerte adjetivos, a decirte bruto, a decirte morón, a decirte que no eres un ejemplo de esto, lo otro. Es verdad, cada cual tiene su opinión, pero yo pienso que en la cultura del debate, digo que esto no es un debate, pero sí están argumentando ciertos puntos. Y el de validez es el punto cuando tengo que recurrir a decirte improperios, que no es Playmaker, porque Playmaker no habla malo, improperios no fueron, pero sí son insultos, como quieras. Yo te puedo decir imbécil y no te tengo que decir una palabra mala, te sigo diciendo imbécil, es lo mismo, es un insulto. Yo pienso que ahí se cae. Por ahí vi también un video de Javier de Jesús que voy a corregir a Javier en algo. Javier dijo que tener drogas para consumirlas no es un delito, sí es un delito. La posesión de drogas es un delito. En muchos estados es un misdemeanor, pero como quiera vas preso. Si un guardia te voltea y tú tienes una tapa o tienes una rola, las drogas son ilegales. Por algo, hasta los otros días estuvieron luchando por la despenalización de la marihuana, en que las personas pudieran poseer hasta una onza aunque no tuvieran licencia y que eso no fuera legal. Pero sí, por posesión de drogas, Javi, te quiero con cojones, pero sí es un delito. Dijo en el video que consumir drogas no es ilegal. Sí es ilegal. Poseerlas es ilegal. La posesión de drogas es un crimen. Pero pienso que el que me utilicen en la esquina de... Pues las apuestas son legales, bro. Y el alcohol también es legal. Sí, sí. Y los cigarrillos también son legales. Tabaco es legal. Yo creo que ellos justificaron el hecho de menos malo, pero todo era verdad, ¿entiendes? Yo creo que la falta estaba allá. Mientras que él se acaba, la falta también estaba allá y eso era un juego de falta. Aquí, para mí, esto fue un autogol. Aquí nadie ganó. Aquí perdieron los dos. Esa es mi opinión. Mi opinión es que... Tanto perdió Chente porque puso un huevo y... Lo trató de justificar con... Yo hago esto, pero tú haces esto. Y Play también porque, para mí, él pudo haber llevado el punto un poquito más... Con más altura, que se la compraran sin tener que recurrirle a algunos recursos que recurrió. Y que, aunque él diga o le parezca que comparar las drogas con las apuestas no está ni remotamente cerca porque desde que tú consumes una droga, tu cuerpo cambia. Le estás haciendo un daño permanente desde que lo consumes. Pues, a lo mejor, desde su punto de vista, no son comparables, pero a largo plazo, el abuso de cualquier cosa puede ser adictivo y está mal. Yo creo que se ha probado por ahí que las apuestas pueden ocasionar un daño en las personas si no lo hacen de manera saludable. Pero el mismo argumento pueden tener los que consumen drogas de que si son responsables al usarlas no les va a ser danza. Quiero decir que ambos tienen puntos en los cuales uno puede analizarlos y pienso que ambos estuvieron... Ambos se guayaron en ciertas áreas. Sí, ahí fue entretenido de cierta manera verla. Pero algo que quiero decir es que bravo a Play por lo menos tener los collons, tener los collons en su sitio de denunciar algo que a él le pareció que estaba malo. Le doy un ocho a la manera que llevó el mensaje. Pero... Desenlaces. Exacto. Le doy un ocho. Porque sí, yo pienso que... Yo me bandeo distinto. Yo pienso que si tú eres mi amigo, realmente yo te voy a llamar y te voy a decir, brother, pienso que esto lo hiciste mal y debes retractarte y lo voy a hacer por otra vía. No tengo que... No tengo que, ¿verdad? Coger views o no tengo que plasmarlo para que otro lo vea. Pero en este caso, Play dejó bien claro que ellos no son amigos, que ellos son conocidos. Así que eso sale por la puerta. Exacto. Porque a él le importa un carajo, no son panas. Pero él dijo, ah, tú no eres mi amigo, ¿verdad? Pues ya yo sé por qué lo hace. Lo hace porque él lo quiere denunciar, número uno y número dos. Si cogemos par de views en el camino, amén. Exacto. Que no está nada mal. Estamos en el negocio de coger views y de hacer contenido para que la gente lo vea. Exacto. Pero, exacto. Si fuese mi amigo, yo lo haría de otra manera. Pero como él no es amigo de Play, pues, Play hizo por el medio que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Brother, hablando de cosas que se caen. Hablando de cosas que se caen. Ayer, Meta. Oh, espera. Interesante la reacción. Yo me di cuenta porque recibí un montón de mensajes de personas que yo tengo en sus redes de Facebook diciendo, mira, me hackearon, me hackearon, haz algo, haz algo, sálvame. Y era... Mira, el... el... ¿Qué te puedo decir? A mí me da una risa cabrona como la gente siempre reacciona a estos eventos, cabrón. Es como si... Es como si apagaran... Es como si apagaran el mundo, cabrón. La gente como que... ¡Ay, puñeta! Ay, no puedo ver Instagram, no puedo ver Facebook. Puñeta, me hackearon. Me hackearon. Hasta yo lo pensé cuando entré. Yo dije, me hackearon, cabrón, ¿qué es esto? Se murió el diablo. No, pero... Hay un rumor por ahí. Ayer era Super Tuesday en Estados Unidos. Básicamente, son las primarias presidenciales. Hay un rumor por ahí. Habrá sido un ciberataque. Habrá sido algo que tiene que ver con las primarias presidenciales en los Estados Unidos. No sé. Para mí es... Para mí es... Para mí es hearsay, como dicen por ahí. Pero... Se cayeron los servidores. Y esto no es la primera vez que pasó. No, y... Y no creo que sea la última. No, no, no. Va a ser la última. Esto pasa siempre. Kudos to... Kudos to Elon Musk. Que Twitter siempre está... Esa es la vieja confiable. Este... Sí, sí. Pero no son comparables en cuanto a volumen. Eso yo creo que no es ni justo como que compararla. Los servidores de Meta... O sea, tiene... Hay muchas personas... Muchas más personas en Meta de lo que hay en Twitter. Así que vemos Meta as a whole. Instagram users. No, Javier. Sí, no. Todavía... Dos billones de usuarios. Twitter users. Deja a verlo. 335 millones. Ni cerca, brother. Ni cerca. Nah. Tacho, eso era una gran oportunidad. Tu... Tuvo una gran oportunidad y las acciones no veo ningún efecto de Twitter, pero... de ex. Pero igual fue una... un buen momento donde la gente se dio cuenta que existía una red social llamada ex. Y exacto, yo creo que en eso... en esas ocasiones es que las personas dicen, bueno, vamos a ver qué está funcionando. Lo que sí te puedo decir es que hubo hubo un auge de contenido consumido en YouTube y en Google, ¿sabes? Por lo menos en el caso de Google estuvo muy trend, la gente estuvo más metida en YouTube y en Google buscando la información y en YouTube para entretenerme por lo menos dos horitas mientras... Mientras... Exacto, sí, sí. Se cogieron un par de episodios de su podcast favorito y se lo cogieron en canto. Se lo cogieron. Pero él... A ver, usualmente pasa así. Vengo en influx estas redes sociales cuando se caen en Instagram y cuando se caen en Facebook. No se cayó WhatsApp, eso es mucho que decir. Exacto. Digo, no sé cómo dividen los servidores. Los servidores independientes, bueno, de cierta manera son varios servidores, pero ahí entonces es donde me da el enfoque de la data en las redes sociales específicas. Sí, vamos a ver que ver si Anonymous está detrás de... Está detrás de esa caída en Meta. Todo eso. Me mataron los memes, bro. ¿De hilo? No, de todo. De todo. La gente haciendo memes e hicieron memes de Mark Zuckerberg. Sí. Y los mosques es un cabrón, es un troll. No, demasiado, no. Es muy rápido también. Responde muy rápido cuando tiraron sus memes ya en menos de... Sus jodiendas. Puso como que si estás leyendo esto significa que todavía... El primero escribo, el primero, ¿me entiendes? Si estás leyendo esto significa que... Significa que nuestros servidores están funcionando. Ese fue el mejor tweet, ¿me entiendes? Ese fue el primero. El verdadero troll. Él entiende la competencia. O sea, él entiende el término de competir. Es como que yo estoy aquí, brother, y no es para comer mierda. Que dicho sea de paso, va a estar bien interesante que pase con X en los próximos años. Yo creo que las acciones de Elon Musk en carácter personal, sus opiniones, lo que hizo la otra vez como decir, mira, brother, estás diciendo esto y esto y esto como que te van a quitar el endoso tal tas compañeros que se joda, que me lo quiten, que vayan. Y hemos visto que ha pagado el precio la compañía desde que él la adquirió. O sea, estamos hablando de que perdió 30 y pico billones, creo. Es una cantidad ridícula de dinero en valorización lo que ha perdido la compañía. Pero de cierta manera, a pesar de una pérdida bastante dramática, ha mantenido un movimiento sostenible teniendo un proceso de transformación, brother. Es ahí donde me sorprende una plataforma como esta. Habíamos dicho hace mucho tiempo que Twitter era una buena plataforma de información con veracidad, donde las utilizaban marcas personales o marcas corporativas para hacerse ver como personales y poder conectar. Es como si yo tengo un fast food que me escribe, etc. O sea, las marcas conectaban y políticamente sigue siendo una plataforma muy poderosa. Para medios sigue siendo muy poderosa. Entiendo que lo que estoy mirando y no soy gurú ni tampoco estoy, creo que están buscando este enfoque profesional, más comercial, profesional, donde la información sea un poquito más de noticias, entre otras cosas y creo que va a seguir evolucionando. o sea, yo no la descartaría todavía, siendo una plataforma que todavía la están imitando muchísimo. Oye, recordemos que Elon Musk adquiere X bajo el, bajo el postulado de que X era la única plataforma en la cual ahora era evidente la libertad de expresión. él decía que X era una plataforma prime en la cual las personas pudieran ejercer su derecho a la libertad de expresión sin necesidad de ser censurado. Así que la, la compra de X, la compra de Twitter en aquel momento para volverlo a la plataforma idónea para que las personas se puedan expresar acerca de lo que piensan, es una obra maestra. Sí. No es fácil tampoco. Ya, las decisiones que él ha tomado en cuanto a sus posturas y demás, pues, son otros 20 pesos. Que puede ser un medio de dejar él ver qué tan ver, la veracidad de lo que él quiere mover. Porque si él no comienza hablando de su perspectiva de manera directa, pues, lo que él quiere crear en su plataforma no va a funcionar. Exacto. Creo que está siendo el vivo ejemplo de lo que predicó desde el inicio como que aquí hay libertad de expresión y yo voy a ser el perfecto ejemplo. Exacto. Yo digo lo que me sale de los cojones. Conservadores. Aunque eso me cueste 30 y pico de billones de pesos. Montón, Manu. Creo que fueron, deja ver cuánto, cuánto dinero ha perdido. Has. Vamos a ver. Ay, yo dije 30 y pico, son 44 billones. Ha perdido un 71.5% de valor. La perdida es abismal. Wow. Holy fuck. Un montón. Sabe, wow, 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 wow. Demasiado. Hijo de la gran puta. Bueno, en otros temas, BTC, 67K, all time high. Ventano high. ¿Qué ves? Brr. Ah, una corrección. Chévere, lo que veo yo. Uh-huh. Corrección chévere para que después siga trotando como el trotamundo. Yo ya dije que yo veía altos de 90, 100 en este mercado alcista. Siendo bien, bien, bien agresivo, bien bullish, 110. No creo que es el momento prime para acumular, por lo menos ahí. Están a tiempo para acumular altcoins, eso sí veo. Que todo va a depender de la dominanza del BTC. Que ahora mismo la dominanza del BTC está en las nubes. No, la gente lo que quiere es fuego. La gente lo que quiere es buscar fuego por y para allá. Los memes, cojense, lo que están buscando. Fuego, pendientes a ver si decimos una palabra. No, pero estamos bien, bien, bien pendientes de lo que está sucediendo en el mercado. Me parece que estas son crónicas de, ¿verdad? Crónicas de que sucedió lo que nosotros dijimos que iba a suceder poco a poco. Y si no creen, pues pueden irle en el canal y váyanse casi un año para atrás a ver cuando yo estaba hablando del having cycle y de lo importante que era acumular en aquel momento. Lo pueden corroborar. Si ustedes piensan que es ahora que lo estamos hablando, dele para atrás. Dele para atrás en el tiempo a ver cuántas veces yo hablé. Así que es bien, bien impresionante el camino y el desenlace que está teniendo el mercado. Así que auguro mucho éxito a todos los que estén invertidos en él y recuerden siempre tomar ganancias. no hay ganancias hasta que no está en el banco o la suateado. Acuérdate de eso siempre. Y cuando estés invertido en un asset y eso está sujeto a la acción de precio en el mercado, te puedes joder. Así que ahí está. Coge orejas si quieres, si no, nada pasa. Bueno, esto ha sido todo de Joseando el Internet esta semana. Andy, ¿dónde te pueden conseguir? Andrés Santiago Pérez en todas las redes por ahí. ¿Cuándo vemos otro episodio de Creactivo? Pues ya tenemos algo por ahí que se cocinó. Va a salir una cosita. Es que ¿cómo te digo? El segundo y tercer episodio viene un poco indiferente. Ya más o menos se están grabando unas cositas porque queremos llevar un... Para decirle que ustedes entiendan, Creactivo nos vamos con público. Directamente ya. Y han surgido unas cositas. Tengo una persona muy especial que de cierta manera tuvimos una noticia positiva en su vida y queremos montarle algo bien interesante. Así que más allá de un podcast va a ser... Más allá de un podcast va a ser una experiencia y tenemos también otro episodio que también sería otra experiencia. Así que estamos montándolo para que sea un show por decirle así. Bello. Bueno, emocionado por eso vayan y suscríbanse a Creactivo. A mí me consiguen todas las redes sociales como SegalindesPR o sea por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Champaos.